Desde muy pequeña me tocó cuidar a mis hermanos. Y la manera más fácil para ya no seguir haciéndolo fue escaparme con mi novia. Ahora no se me hace justo que mis papás vengan a pelear por mis hermanos, poniéndolos en medio de ellos. Basta de estarles jodiendo la vida a mis hermanos, siempre han estado peleando y ya es justo que ustedes paren. Bienvenida, Jacqueline. ¿Cómo estás? La verdad, mal. ¿Por qué? Porque yo no apruebo a ninguno de los dos de mis papás. ¿A ninguno de los dos? No, se la han pasado peleando toda la vida. Y la verdad, no sé qué vienen a decir ahorita de ellos de derecho. Si prácticamente yo fui la que cuidó a mis hermanos. Ellos no tuvieron ni nada. Oye, pero a ver, espera, independientemente de lo que sea, de que tú te hayas dado cuenta, te hayas hecho cargo, hayas echado la mano, tu mamá ha salido a trabajar para ayudarle a tu papá con la manutención, pero bueno, ok. ¿Tú estás de acuerdo en que tu papá se haya llevado a tus hermanos de esa forma? No, claro que no. O sea, fue sin avisar a nadie se los llevó. ¿Es correcto o incorrecto? No, es incorrecto porque no tenía por qué llevárselos. Más que nada porque mi papá no trabaja, desgraciadamente no trabaja, los mantiene mi mamá. Espérate, a propósito de no trabaja, ¿cómo recuerdas a tu papá? Tu papá ha sido un papá responsable, lo has visto trabajando, tu mamá tiene horarios de trabajo, sale, viene, lo que quieras. No, no es nada padre, ¿eh? ¿Tú trabajas? No. Ok. No es nada padre en el sentido de que cuando tienes niños pequeños, sí sientes como madre cuando sales a trabajar que algo estás haciendo mal. Te da culpa, Adriana. Es algo que, bueno, o sea, por instinto la mamá quiere estar con los hijos, protegiendo, etcétera, etcétera. Entonces, pero también quieres darle lo mejor. Entonces, es como partirte en dos y es un sentimiento agridulce, digámoslo así. Sí, disculpa, pero se supone que teníamos a los dos padres. Exacto. O sea, no nada más teníamos a mi mamá. Teníamos a los dos. Totalmente de acuerdo. Pero tú lo que recuerdas de tu papá, ¿es un papá responsable, se ha hecho cargo? No. ¿Ha traído el dinero para, ha sido proveedor? No. La verdad, la mayoría no. ¿Y la verdad? ¿Cómo dices que no? En ocasiones sí, pero la mayor parte del tiempo siempre se encargó mi mamá. Siempre se encargó de interés. ¿Les ayudaba cuando menos en las tareas? No, en eso yo, la verdad, me encargué yo completamente de mis hermanos. De la casa, tareas domésticas. Porque mi papá llevaba a la hora de la tarde, supuestamente se iba a trabajar y se iba y ya llegaba hasta la noche. Pero, o sea, se iba a trabajar, pero no traía dinero. No. ¿Y el aseo de la casa, las tareas de la casa, la comida? Me encargaba yo, sí. Desgraciadamente mi mamá me dejó esa responsabilidad desde muy pequeña. Yo tenía dinero para pagar una niñera, Rocio. Entonces, ¿qué hacías? Es que soy de la tu obligación. Adrián, ¿qué hacías tú entonces? Pues buscar trabajo, Rocio. Y ella nos apoyaba. ¿Y te ibas todo el día a buscar trabajo y regresabas ya bien cansado de no encontrarlo? Sí se cansa uno de buscar trabajo, claro. Sí, claro. No es fácil. Claro, claro. Sí, no es fácil. Aparte, pues ahorita la situación económica está muy difícil. ¿Por eso no te divorciabas y por eso no te has divorciado? Por ella. ¿De eufemia? ¿Por ella? No. ¿Por qué no te metías a trabajar a un taller? Por mis hijos también. Y tú lo sabes. Siempre estabas esperando que te cayera el trabajo. Siempre han estado peleando ustedes y nunca están conformes con ustedes. Si te quisieras divorciar, ya lo hubieras hecho. No necesitas de la autorización de eufemia ni de nadie para poder hacerlo. No lo sabía, yo desconocí esa parte. Bueno, pues ya te estás enterando, pero también desconoces muchas cosas. Desconoces lo de la sustracción de menor. Desconoces el daño psicológico, Adriana, que le está haciendo a los niños con toda esta información de la que ya hablamos, de que es una desinformación total. Pero además, o sea, en verdad que estás transgrediendo la ley por todos lados. No tengo el conocimiento, no soy una persona estudiada. Por eso estamos aquí. No importa. A ver, señor. Hay personas que no han ido a la escuela, ¿ok? Que no tienen un grado, un posgrado, no digo ni universidad o no tienen prepa terminada. Desde los 14 años yo empecé a trabajar. Pero les gusta leer, ¿ok? O les gusta escuchar a los demás, les gusta aprender. A ti, Adrián, por lo que veo y desde que has demostrado que estás aquí, ni te gusta aprender, ni te gusta escuchar. Y estás mueve, que mueve, que mueve el pie, y mueve, que mueve, y la mano, y el pie. Porque estoy molesto, estoy molesto. Ya me irritó ya demasiado esta situación. Sí, sí, porque ahora ya te expuse. Por eso te amo. No la voltees a ver. No la voltees a ver. Y ya, punto. Como ya lo expuse, ya se le acabó su negocio. Yo creo que lo que te irrita realmente es todo lo que estás escuchando. Sí. Porque, una, se te acabó el negocio. Y que ahora sí voy a tener ayuda. O sea, ya no va a poder exigirle, por supuesto, Eufemia, que le mandas dinero. ¿Sabías eso? Sí, sí, sabía. Que le está exigiendo dinero y que ella le está mandando. Sí, pero no deja que vea a mis hermanos, ni siquiera el mata. Por eso, ¿tú crees que eso es correcto? No, no, no es correcto. Entonces, ahora, ese lenguaje corporal de Adrián no denota más que inseguridad, coraje. Es como cuando a un niño que se esconde y que está ahí agachadito para que no te vean. De repente, ¡bu! Ay, pues, o sea, como que no se le esperaba, ¿no? No, en estas situaciones, muchas veces, y digo, parte de lo que observamos, son rasgos muy narcisistas. Esta tendencia a yo tengo la razón, sepa o no sepa, y crear estas historias, obviamente, acaba como colocándose después en un lugar de víctima. Ahora yo soy la víctima de todos los reclamos, hasta víctima de la ley. Entonces, estos manejos, que además, pues, también son muy violentos y se clasifican de muchas formas dentro de la violencia intrafamiliar, porque es un manejo, pues, de violencia económica, de violencia psicológica, de todos estos manejos que se han estado haciendo, que son abusivos, ¿no? Que es decidir sobre todos los demás, con esta bandera de yo tengo la razón y sé cuál es el bien, cuando de repente empezar a ver cómo todo alrededor se desfigura, ¿no? O se sale de este control que pensamos que tenemos, empiezan a caer estas piezas, como bien dices, Rocío, y se ven por todas partes, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cuando vamos detectando actitudes muy egocentristas, estos rasgos narcisistas, de yo tengo la razón y cuando no la tengo la víctima soy yo, porque entonces nos llevan a todo este manejo de abuso en la familia. Claro. Ahora, hay otra persona que... ¿Cómo te llevas con tu abuela? Más o menos, la verdad. ¿Más o? Porque fue menor. Nunca te quiso, ¿verdad? No. Y creo que ni te sigue queriendo, ¿eh? Pero la que quiere mucho es a Marcela, la actual pareja de Adrián. Porque ella es una buena mujer. Sí, eso es tú. ¿Y tú eres un buen hombre? ¿Tú eres un buen hombre? He tratado de serlo. Tal vez no sea el mejor padre, pero he tratado de serlo. Sí, te tengo una noticia. No basta con tratar, hay que ser.